Nosotros estábamos atendiendo al público solamente los días martes y jueves y ahora a partir del día de hoy vamos a estar todos los días de la semana pero si mantenemos el horario reducido que tenemos que es de 10 a 14 así que de lunes a viernes de 10 a 14 ya la biblioteca va a estar abierta al público Claro, mañana y tarde cosa de darle oportunidad también a las personas que trabajan Claro, por supuesto manteniendo los protocolos y con el servicio limitado al préstamo y devolución de material es decir, lamentablemente todavía no podemos habilitar el uso de la sala de lectura ni de los equipos de informática, ni el rincón infantil y juvenil pero bueno, sí lo básico que es el préstamo y devolución para que la gente tenga lectura en su casa si va a estar funcionando todos los días de lunes a viernes de 10 a 14 horas ¿Cómo es un poquito ese protocolo para lo que es retirar y después traer los libros? Bueno, en primer lugar la persona cuando ingresa a la biblioteca tiene a su disposición el alcohol en gel y cuando devuelve un libro nosotros le pedimos que nos lo muestre y lo guarde para ver qué es lo que devuelve y darlo de baja y lo guarde en una bolsa que está disponible entonces ese material queda 7 días guardado para evitar cualquier posible contagio que pueda haber aunque no está del todo claro en cuánto tiempo dura el virus en el papel por lo que hemos leído y averiguado depende el tipo de papel entonces bueno, lo que recomiendan, lo que recomendó CONAVIP y el Ministerio de Salud es que el material está aislado por 7 días para no tener que pasarle ningún líquido ni nada que pueda llegar a arruinarlo y bueno, para retirar sí lo que tenemos limitado en este momento es el acceso a la sala es decir, habitualmente la gente va a la estantería y busca lo que quiera llevarse en esta ocasión, por este tiempo digamos nosotras buscamos el material que la persona necesita o varias opciones digamos porque dentro del estilo que quiera leer o de los autores que quiera leer bueno, buscamos varias opciones para que la gente elija en el escritorio no se puede ingresar a la sala exacto, ¿está permitido el ingreso de niños? bueno, no está recomendado digamos pero hay algunos, por ahí bueno con los papás el papá no tiene con quién dejarlo pero sí, no la permanencia digamos solamente venir a buscar el material ¿han tenido afluencia de lectores en este último tiempo? muchísimo, muchísimo, muchísimo digamos que el ritmo de préstamo de la biblioteca se mantiene y en algunos casos creo que se ha incrementado un poco porque bueno, la gente tiene, sobre todo los chicos tienen más tiempo por ahí disponible ya los cansaron un poco las pantallas porque eso es algo que también vimos que muchos chicos que antes tenían muchas ganas de estar con el celular con la compu y ahora parece que no tanto que ya es como que eso los canso un poquito así que sí, hay mucha afluencia de gente sí no